Bien, seguimos en N. Meridiano. Hoy tenemos una entrevista muy gratificante para mí. Un colega, un amigo, un hermano, que además decidió incursionar en la política y ahora va a ser candidato a diputado por el partido Fuerza del Pueblo, mi hermano y amigo, Graeber Méndez. El dog en mundo, caramba, cuánto tiempo en estas batallas. Así es. Gracias por invitarnos a este potente programa al mediodía. Bueno, gracias por lo de potente. Yo lo creo, ¿sí? No, 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 claro. Te pregunto, hermano, para entrar inmediatamente en trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Qué te motivó? Primero, dime por qué decidiste cambiar del PLD a la Fuerza del Pueblo. Bueno, nuestros años de militancia de tantos años, desde mediados de los 90 en promedio, nosotros fuimos de las últimas generaciones que hicimos círculo de estudio para poder ser miembro. Nos tomó dos años y pico, casi tres años, estudiando todos esos documentos del profesor Juan Bosch y todo ese procedimiento para finalmente aprobar y ser juramentado. Pasamos años trabajando, parte del movimiento estudiantil universitario, contribuyendo al crecimiento partidario, formando, ni todo esto. Y cuando llega el tema de la crisis, que era una extensión de la crisis primera de la reforma de la constitución, que generó los 12 puntos, que finalmente no se cumplieron en su mayoría. Eso fue lo del 16. El pacto de los 12 puntos que tuvo que encabezar el difunto Reinaldo Paré y una comisión de emergencia, ¿verdad? Eso sembró una semilla que germinaría en lo que luego pasó, que fue la ruptura del partido, con la petición nuevamente de una nueva modificación a la constitución para un tercer periodo y una segunda reforma constitucional en breve tiempo. Bueno. En menos de cuatro años. Exacto. Entonces, el presidente Fernández y su entorno y todo esto, del que yo formaba parte, pues nos plantamos en 20 que no. Estuvimos ahí en el Congreso y acompañando también a una de las figuras principales en ese momento, como el caballo Johnny Ventura. Bueno. En paz de cáncer. Sí. El tema es que nos fuimos a un proceso, ¿verdad? Y el partido se dividió. ¿Qué sucede? Que yo había ganado la candidatura. Al momento de la división del partido, ya yo era candidato a diputado, ganado en buena ley y con mayoría de votos en la interna del PLD. Se rompe el partido. La ley me impide. Violando derechos fundamentales del individuo, no mío personal, de los individuos. No me permite yo tomar una decisión de orden partidario y yo tengo que participar en las elecciones, en la boleta del PLD. Pero mi entorno natural, político y hasta familiar, está en el círculo del presidente Fernández. Pero además, abrirse paso en una organización política requiere de mucho tiempo. Abrirse paso en el sentido de que tú no te diluye en el tiempo esperando escalar posiciones, sino que tú en base a tu trabajo, tu talento, tu dedicación. Bueno, el tema es que, pasado el proceso electoral, bueno, la gente, el equipo del presidente Fernández, nos dio un seguimiento en materia de reuniones, de tratos, de espacios y todo esto. Y finalmente tomamos la decisión de pasar del PLD a la estructura política de la Fuerza del Pueblo, que como yo he dicho, es una relación de los primos que se pelearon. ¿Qué te impulsa a ser candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo? Bueno, yo llevo una agenda político-social de muchos años, muchos años trabajando en diferentes áreas sociales. Y particularmente llevo unos ocho años o más trabajando el tema de la ley de inclusión, como yo la he llamado, que es la ley de discapacidad, la 0513. Y veníamos proponiendo desde el proceso pasado, en la otra legislatura, transformar, en modificar y ampliar los rangos de respaldo a toda la comunidad de personas con discapacidad en nuestro país. Y nosotros le llamamos la ley de inclusión y hemos estado participando. Cuando yo venía trabajando el tema del autismo, que lo conocí a través de Miosotti Arias, que es la presidenta de la fundación, cuando no existía la fundación, decidimos trabajar el tema del autismo. Estudiamos otras legislaciones. En América Latina hay unos 11 o 12 países que tienen ley de autismo en paralelo a la ley de discapacidad, por razones científicas, sociales, de inclusión y una serie de elementos. Entonces comenzamos a trabajar eso y en un momento determinado nos dimos cuenta, dentro del grupo que trabajamos eso, que además de nosotros luchar y pelear en el terreno, era importante tener representación. Y ahí es que surge la idea de que nosotros aspiremos a diputados para dar concreción dentro del hemiciclo a ciertas cosas, incluyendo esas, además de otras legislaciones que yo tengo pendientes que te puedo explicar aquí. Es una, digamos, una respuesta al compromiso. Ok. Entonces está el tema de las posibilidades que existen. Se habla de que para uno poder optar, por lo menos en la República Dominicana, en el sistema del partido de la República Dominicana. Hay que estar montado en una plataforma política que tenga capacidad para que tú puedas tener éxito en un proceso electoral. Sí. Pero lo que dice el PRM e incluso el PLD es que la fuerza del pueblo es un partidito, una cosita cualquiera. Bueno, detractar al opositor es natural en el ámbito político. Ahora, detractarlo tiene que ser con argumentos válidos, tienen que ser con argumentos veraces, porque tú le estás hablando a la población, y la población tú no le puedes decir cualquier cosa porque la realidad te dice lo contrario. Es un hito lo que ha logrado el presidente Leónel Fernández con la fuerza del pueblo. ¿Qué tiene de fundado? Tres años. No llega a tres años. Tres años, digamos en promedio, redondeando. Y meterlo en más de un 30% cuando en las elecciones que pasó, según la contabilidad numérica, se metió en 5% del electorado, que no es lo mismo que de la preferencia nacional, que son dos cosas. Lo de la preferencia nacional es mucho más amplio, porque el electorado es una cosa y el espectro social es más amplio. Bueno, entonces, ¿qué le dice? Pueden decir lo que quieran. Ahora, la realidad te dice lo contrario. Dice que es una organización con disciplina, con método, con trabajo, con consistencia. Un hombre como el presidente Fernández que recorre todo el país. Una militancia que no para de trabajar. Una militancia que no para de juramentar. Una militancia que no pasa, que no para de buscar adectos. Pero además las encuestas te dicen absolutamente lo contrario de algo que se pueda decir como eso. Porque lo que dicen las tendencias de todas las encuestas, todas, es que el presidente Luis Abinader viene descendiendo puntos constantemente y el presidente Fernández constantemente viene subiendo puntos. Entonces, tú le puedes decir lo que quieras al electorado, pero la realidad te da de frente. Por ayer la GALU puso a el PRM y a Luis Abinader para ganar prácticamente con pocas cosas en la primera vez. No, lo que dice esa encuesta es, son dos cosas fundamentales. Que hay un malestar terrible por cosas no resueltas en lo que es la estructura medular de la familia. Fíjate que esa encuesta no arrojó los grupos etarios, es decir, entre jóvenes, quienes, entre adultos, tales, tal y tal. Pero algo muy importante que yo creo que le va a dar en la realidad al PRM. Cuando se revelen las valoraciones que tienen que ver con la mujer en el género, hombre o mujer. Si tú mides hoy, si tú midieras hoy, uno de los principales tasas de rechazo debe estar en el sector de mujeres. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría de la clase media-baja, que es la mayoría de la población, quien despache el día a día de qué se come y qué se pone en la mesa es la mujer. Es la que está pendiente que si el gas se acabó. Es la que está pendiente si es pan con mantequilla solo o si lleva salami si hay. Es la que dice si hay que revoltear alguito o si lleva carne la comida. Se alcanza. Hay que ver qué va a ser la cena. Es la mujer, fundamentalmente, de la clase media. Es una realidad. No es un tema de que la mujer ya está en otros niveles. Sí está en otros niveles, pero hay una clase social que es la mujer que dirige el hogar. Y más si son monoparentales. Pero también es el hombre y la mujer, el par que tienen los hijos en la escuela y en la universidad, o en el instituto, que viven con un sobresalto sobre la realidad de la seguridad en la calle. Ok, pero el tema es que... Entonces esos son los dos elementos que más golpean. Y lo que te dice la encuesta también, lo que te dice la encuesta también es que hay un escenario de segunda vuelta. Bueno, pero la propia encuesta dice que en cualquier escenario Luis Abinader gana. No, en cualquier escenario no. En el escenario de hace tres semanas, digamos. Pero la tendencia es que él viene bajando. Y no se ha reelecto ni un solo presidente en toda la región con una crisis económica como la que se está reflejando en este país. Pero yo te hago la siguiente pregunta, porque la encuesta le dio creo que un 43% al PRM como partido. Y un empate técnico a la fuerza del pueblo y al PLD en un 16%. Como quiera que tú lo sumas, tú sumas el posicionamiento de Leonel Fernández con el de Abel Martínez, tú sumas el posicionamiento de los partidos y ninguno de los dos llega. Ni los partidos al PRM ni los candidatos a Luis Abinader. Lo mismo pasó en un momento determinado con el profesor Juan Bosch, que ve así una figura asimera, presidente de la república, se hizo una revolución en su nombre. Cuando él funda el PLD, ¿quién era el conocido a nivel nacional? La figura de Juan Bosch, el profesor Juan Bosch. Y él tenía que con su historia, su trabajo, su metodología, ir emparejando su marca con la marca PLD. Bueno, el presidente Fernández, como líder nacional, líder internacional, proyecta una figura y más en situaciones como esta, donde él haya demostrado en otros procesos que es un hombre que le da sentido y equilibrio a los sectores productivos de la nación. Cuando Hipólito Mejo era presidente, Leonel Fernández ya era presidente designado prácticamente un año antes de las elecciones, porque el solo hecho de él ser candidato comenzó a reflejarse en el imaginario empresarial productivo de que con Leonel Fernández vendría un sosiego y una calma a los sectores productivos y económicos. Por eso es que tú ves que si, y la marca PLD está golpeada por los procesos de investigación, de corrupción. Por lo tanto, te puede aparecer el PLD con esos números y las fuerzas públicas con esos números, pero es el presidente Fernández que va a ser el candidato. Y eso se va a emparejar, se va a ir emparejando. Mira, ¿en qué está el proceso de alianza? Muy bien, muy positivo. Es una realidad, una necesidad de que la oposición se unifique, se nuclee. Es necesario porque los procesos de lo que son los gobiernos locales, como son las alcaldías, los directores del distrito y todo lo que son la sala capitular, es importante avanzar ahora. Y hay en negociación política, en cualquier tipo de negociación, lo que se llama ganar-ganar. Y ganar-ganar es cuando las dos partes, no una gana y la otra pierde, no. Es que yo gano en unos puntos, tú ganas en otros, yo tengo que ceder en uno y tú tienes que ceder en otro. El papel que ha venido haciendo José Fran Peñaguaba y un armador articulador como es Natanael, la gente casi no lo conoce, Natanael Concesión. Natanael Concesión, estrella. Entonces, es un armador y está en el proceso trabajando, como está Roberto Rosario también y otros más. Y José Fran Peñaguaba. Roberto Rosario ha hecho un gran trabajo. Miguel Vargas Maldonado está haciendo también, el presidente del PRD, también está haciendo un gran trabajo. Yo creo que va a ser una alianza muy positiva porque los contrapesos de poder, Edmundo, que era un estudioso, los contrapesos de poder son necesarios para que los gobiernos se manejen con más cuidado respecto de las decisiones que toman con respecto al electorado y la población. Por eso es importante, además, la calidad de los que presenten la coalición completa en todo el territorio nacional. Greymel, Vargas Maldonado pidió una especie de minicumbre entre Leonel Fernández y Daniel Romero. ¿Eso será posible? Él ha estado trabajando en eso hace tiempo. Ha estado trabajando en eso en hace tiempo. Yo lo sé hace varios meses. De hecho, yo tuve una reunión con Miguel Vargas, particular y privada, en la que ya sabíamos que sí, que él venía en ese proceso. Yo creo que sí. Son dos hombres que vienen de la misma semilla fundacional del bochismo, que las luchas políticas lo separó, pero la inteligencia, también política, lo tiene que poner de acuerdo. Vinicito Castillo tiene la teoría de que esa alianza va a afectar de manera particular a Leonel Fernández y las fuerzas del pueblo, porque él entiende que la mala imagen que tiene el PLD, acusado, como tú dijiste, varios sometidos a la justicia. Sí, claro, está abierto el proceso. Ese por un lado, y por otro lado porque él duda de la verdadera intención que pueda tener el PLD en el proceso. Yo te voy a poner aquí un concepto, que hablando con unos dirigentes del PLD, gente de cierto perfil, yo le puse a eso, que me estaban explicando, lo que son los vasos comunicantes de las estructuras a nivel nacional. Yo le puse la rebelión de los primos. La rebelión de los primos es lo que se va a dar de manera natural e inevitable en los territorios, si en la cúpula no se ponen de acuerdo. Va a ser un proceso en lo que los procesos de complejidad se llaman de abajo hacia arriba. Regularmente la verticalidad, la línea de mando en organizaciones como los partidos o como la iglesia o como los estamentos militares es vertical de abajo hacia arriba. Perdón, de arriba hacia abajo. Pero hay una dinámica social que a veces no se puede contener y es la necesidad que tienen los que aspiran a un territorio de ganar su derecho a dirigir un territorio. Entonces, por eso es que la presión viene de abajo hacia arriba. Si no se ponen de acuerdo, Vinicito está equivocado en ese proceso. Vinicito está equivocado en ese proceso porque Vinicito está como planteando la idea de él plantar la duda de todo eso que él plantea para que no se junten. La razón que tenga Vinicito ya es otra cosa que había que preguntársela a él. Pero la alianza es inevitable porque viene de abajo hacia arriba. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con esta interesante entrevista.